Buah! Buah! Apareció, Cali! No quiero dar. Yo vengo de al futuro que ellos quieren. Coge la espera que yo voy en la vida. Y los niños se quejeron. Para el caso, ella se la pega. Sué! 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 Taca! Y ella se tuya. Y ella se tuya. Taca! Y ella se tuya. Taca! Y ella se la espera. Cuando te lo ves en el cócliche. Lleva la pared. Lleva la pared. Lleva la pared. Oiga, Lidado. Es que el títelo también. Suave, suave. Y eso es lo que es. Yo primero, lo primero. Andes que te va. Ya echamos el mañanero. El mañanero, mañanero. Hay mujeres que hacen mucha bulla. Hay que ponerle la mano en la boca. Ya, a la bulla. Que van a despertar a los vecinos. Antes que me va. Yo me ayúdame. Bueno, Gustavo Junior. Pues todo lo dice. Yo me ayúdame. 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 Carmelo Toro, hermanito, a mi que vea. Hasta, para el carrito. Caterugo, Caterugo. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Corre, me voy. Me gusta ahí. Y los vecinos se enteran cuando estamos en el lato. Tengo que pegar la mano y se pula en el impacto. Y hace suerte, 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 suerte. Y eso, suerte, suerte, suerte. Y los vecinos se enteran cuando estamos en el lato. En el lato. Yeah, yeah. Uy. Me gusta ahí. Ahí va, mí sí. Tengo como robótica. Sí, sí, sí. Tengo como robótica. Sí, sí, sí. Y los vecinos se enteran. Se enteran. Se enteran. Eso, eso, eso. Esto es otra vaina. Eso. Me gusta el borde. Venga, mira, mira, mira. Sí, sí. Baby, yo. Y los vecinos se enteran. Este es carrito. Y los vecinos se enteran. Sí. Estamos en el lato. Y la cara, la cara, la cara. Y la cara, la cara, la cara. Eso, eso. Acá. Acá, acá. Y ese está acá. Acá, acá. Otro, ese es otro Hace más cara Y no han practicado Ni siquiera han practicado Y ni se ven ni las caras, ni se hablan Me gusta porque vinieron artigos Vinieron Vinieron y que no Ni me toque que pateo Oye William Huela ¿Qué le hiciste a estos pelados? No hay verte y me lo le jodan En ese yo verlo mismo Tú lo sé, yo qué Yo voy a meter a cuello Voy a meter Che, che, carlito Y lo que sigo siempre Que está moriendo La vida, la vida, la vida Y ese es chaga, chaga, chaga Olímpica, mamá ¡Una olímpica! Aquí sí hay Seca Ahí se ve un tamá El trabajo, el trabajo Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Después Después mañanero Vamos para la habitación Oye esto Gracias.